¡Hola bestias pardas! No sabéis el enfado que acabo de tomar y es que acabo de terminar de grabar el Asalto Master niveles 30 del domingo y a mi desgracia he visto que no lo estaba grabando y he dicho mierda, así que por desgracia no lo podéis ver pero sí que os digo que lo he ganado nos enfrentamos a un Velociraptor nivel 30 que parece chungo pero ahora ya no porque tenemos demasiados dinosaurios con distracción y con más velocidad bosteados así que es fácil derrotarlo sin que nos llegue a pegar porque tiene muy poca salud tenemos el Espino Tarraptor que tampoco es un gran problema con un Toradolosaurus o un Tricosaurus como he hecho yo lo podemos derrotar y terminamos con el Monomimus la estrella que ha sido nerfeada ya muchos años así que el Monomimus tampoco es gran cosa porque aunque tiene esa probabilidad de esquivar también es un 66% solamente y se va a recibir bocados y es fácil de derrotarlo así que aunque no lo podéis ver deciros que lo he ganado así que la semana que viene en el... ahora lo veréis en el calendario en la nueva semana tendremos el único Asalto Master de la semana niveles 30 de Smilodon así que ya veréis qué premio más chulo os voy a traer así que apoyar bien el canal a ver si llegamos a los 2000 suscriptores y puedo traer alguna sorpresa más como premio pero antes de comenzar la semana en este vídeo tan random que iba a ser un Asalto Master y ahora se convierte en un popurrí de cosas pues vamos a ver un momento lo del torneo mirad el Asalto Master que he hecho para que veáis que no os engaño es este golpe de primaverales y lo que os quiero decir es que hay que venirse aquí a torneos donde tenemos este torneo de monedas y echaros unos combates para ayudar a la alianza lo digo tanto para la mía como para las demás alianzas porque además de clasificaros y llevaros monedas en esos combates que vais a ganar os vais a clasificar junto a los demás miembros de la alianza unos puntos para abrir incubadoras que a final de temporada o sea a comienzo de nuevo mes pues recibiremos la incubadora en los puntos que nos hayamos quedado de momento para estar a día 12 pues ya vamos por la primera incubadora así que yo os auguro llegar por aquí por la mitad de la tabla está bastante jodido eh esto está para pros para pros así que aquí abajo tengo a los contribudores que les mando un fuerte saludo a romerosaurio, axel, cj123, domador de dino, kova, a marcofo, hul7mn, pirobal que vaya con los nombres ¿no? así que darle caña, darle fuerte a ver si subimos y ahora vamos con ese repaso de la semana que sería la semana 99 ya estamos cerquita de la 100 y del aniversario de jurassic world alive madre mía lo que puede venir en el segundo aniversario del juego así que comenzamos la semana con los dinosaurios comunes esta vez voy bastante rápido y solo me voy a centrar en los principales y después pasamos a los asaltos empezamos con 3 dinosaurios comunes, 27 intentos que tenemos el litronax, el majungasaurus y el miragaya los 3 aparecen mucho o sea es que sales a la calle y le puedes dar una pata a una piedra y están por ahí pero el litronax junto al purrosaurus generación 2 nos crea el purrolit un híbrido que sin dar mucha batalla nos crea un híbrido único muy decente de tier tyran tyran low lo han bajado un poquito pero está en la categoría tirano que es la mejor del juego son los mejores dinosaurios, los mejores híbridos así que el purrolia nivel 20 junto al grifosucus nos crea el grifolit pero quien se llevaría la palma de los 3 dinosaurios sería el miragaya que nos da 2 ramas de hibridaciones además que el miragaya a nivel 20 como dinosaurio común me parece de los mejorcitos del juego así que si estés comenzando el miragaya os va a dar muchas alegrías un dinosaurio con 2 habilidades y una habilidad pasiva que lo ponen de los mejores dinosaurios comunes del juego nos da 2 hibridaciones por un lado tenemos el de sungaya híbrido legendario que esta semana lo podemos tener gratis porque tenemos los 2 componentes a lo largo de la semana miragaya lo tenemos lunes, martes y miércoles y de sungaristerus lo tenemos miércoles, jueves y viernes en los dinosaurios raros así que es fácil de hacernos con esta hibridación con regeneración y tagomicer ese ataque que hace daño por uno y ralentiza al rival dos turnos y su otra hibridación sería el melago megalogaya joder con los nombres pues el megalogaya que yo ya lo tengo está bastante decente está bastante bien se hace con el megaloceros y el miragaya a nivel 10 y tenemos un híbrido que tiene excavar que se pone escudos aumenta la velocidad y se regenera tiene impacto de aceleración y tiene dos habilidades pasivas así que los dinosaurios comunes el miragaya es la mejor opción pasamos ahora a los raros donde tenemos 4 dinosaurios raros contando 2 pterodáctilos voladores y 24 intentos de todos ellos tenemos el carnotaurus el megalosaurus el desungaristerus y el tupandactilus el desungaristerus viene muy bien junto al miragaya que ya lo he dicho pero aquí se lleva la palma el carnotaurus porque nos da dos hibridaciones muy muy especiales el purutaurus que para mí es precioso me encanta el diseño y él junto el carnotaurus al purusaurus a nivel 10 nos crean este híbrido épico que nos viene muy bien para torneos porque tiene un contraataque que destruye escudos e inflige daño del 33% de la vida máxima cuidado con eso además cuenta con distracción instantánea y que impide que el rival se intercambie o sea un destructor de criaturas tanques o sea me encanta el purutaurus purutaurus y además nos da después una hibridación más contundente ya híbrido legendario el carnotarcus el cual junto al purutaurus a nivel 15 y el huero saurus nos trae un híbrido que es oro divino es de los dioses es un regalo de los dioses porque con este híbrido ponedlo a nivel 19 nivel 20 con este híbrido os cargáis los asaltos masters prácticamente tiene una armadura del 20% tiene una salud que a nivel 30 supera los 4.500 y un daño de más de 1.300 y tiene habilidades de distracción instantánea y golpe preciso el cual se va a cargar a los rivales y tiene un contraataque que infringe el 33% de daño heredado del purutaurus con estas habilidades del carnotarcus vas a bajar la vida de un gigas picasaul o un ardentis máxima de los tanques un montón así que este híbrido es genial así que los dinosaurios raros se lleva la palma el carnotaurus y ahora nos vamos al fin de semana donde tenemos sábado y domingo tres criaturas épicas tenemos el concavenator el rajasaurus y el esteranodon un reptil volador así que pasamos a analizar los tres porque aquí sí que hay sustento pero al final os voy a decir el más importante sobre todo a mi parecer pues comenzamos con el concavenator dinosaurio que se encontró en Cuenca provincia de España así que ahí va el dato pues el concavenator nos da una hibridación legendaria que sería el diplovenator que sería nivel 15 concavenator y diplocaulus generación 2 en el otro extremo del ring tenemos el rajasaurus el cual a mi me encanta este dinosaurio el diseño y su híbrido también tenemos el rajakilosaurus que se hace a nivel 15 anquilosaurus y rajasaurus y nos da un híbrido legendario bestial con impacto crítico ahí a mogollón y la armadura del anquilosaurus invencibilidad instantánea contraataque y una armadura del 30% sería un híbrido muy parecido al tricosaurus pero después podemos sacar de esta hibridación legendaria un híbrido único diorrajasaur aquí ya necesitamos niveles 20 el híbrido rajakilosaurus y el tuaxiangosaurus y en el otro extremo del cuadrilátero tenemos el ganador del combate por lo menos a mi parecer porque nos proporciona el mejor híbrido de los 3 épicos del fin de semana tenemos el reptil volador esteranodon el cual nos da ADN para crear el esteroquestal tan solo necesitamos a niveles 15 quesascoaltus y esteranodon y después podemos crear su híbrido único el quesorion que puede dar muchas sorpresas si lo sabes utilizar necesitamos a niveles 20 el tanicolagreus que es común y el esteroquestal y este híbrido a nivel 30 viene con una velocidad de 130 que ya es bastante es igual al velociraptor es tier tirano y tiene un daño de 1847 con un crítico del 20% es inmune a la distracción tiene paso a un lado que se purifica gana la prioridad gana un 100% de la prioridad de esquivar el 66% de daño y se aumenta la velocidad si no lo he dicho ya y además tiene impacto anulador que hace daño por 2 cuidado que este es peligroso además tiene invencibilidad larga que durante 2 turnos es invencible a no ser que le destruyas el escudo un pedazo de híbrido de tier tirano para mí es el premio de la semana nos vamos a darle el repaso a los asaltos de la semana que vienen con el icono de los reptiles voladores y es que esta semana se llama contraataque y esterosaurios así que fenomenal que nos den ADN posiblemente de esteranodon porque nos viene muy bien para ese que es Zorion comenzamos con los asaltos sobre todo los principales así que nos vamos directos al martes donde tenemos un asalto de dificultad experta ese del símbolo rojito niveles 21-25 recomendados y un único combate donde recibimos una incubadora épica donde tendremos ADN de los dinosaurios de toda la semana nos vamos al miércoles que está bastante soso o se ve ahí muchos huecos donde tenemos el asalto ya mítico de fichas de potenciadores el cual nos van a dar 25 fichas de salud y recordad que estas fichas son dineritos son billetes en el juego así que ese asalto es muy fácil de completar y recibimos 25 que siempre vienen bien para potenciar nuestros híbridos y llegamos al viernes viernes de la semana 99 donde tenemos el asalto master niveles 30 de smilodon si ganamos nos darían como mínimo 200 de ADN garantizados de smilodon que nos viene muy bien para hacer el smilocepalosaurus y más adelante poder crear el smilonemis un pedazo de tanque en gato el cual está en tier tirano así que no sé cuáles serán los otros dos rivales que le acompañarán posiblemente sean del cenozoico pero a smilodon aquí tenemos sus datos que nos va a venir a nivel 30 con una velocidad de 129 y un daño de 1701 no tiene mucha salud tiene 3600 apenas y tiene golpe preciso y evasive strike el cual nos puede dar muchos quebraderos de cabeza pero con golpe preciso nosotros también podemos hacerle mucho daño así que es fácil de ganarle y continuamos con el fin de semana donde tendremos múltiples asaltos que irán saliendo en respectivas horas y el más especial aparte de sábado de tener varios asaltos con cápsula de aroma como recompensas tendremos el más difícil el domingo con dificultad experta niveles 21 25 y con otra incubadora épica esta semana no hay búsqueda del tesoro vaya por dios porque me hacen falta monedas y sin nada más esperemos que esta semana os traiga más vídeos el dichoso vídeo que sigo sin subir de la dilofoboa versus titanoboa que quiero que me dejéis abajo en los comentarios quién penséis que gana la dilofoboa o la titanoboa y si no lo habéis visto en el canal hermano frito pia go tenéis un directazo que se marcó el amigo frito junto a un servidor el cual dimos hora y media de entretenimiento que creo que estuvo bastante bien y pasamos un rato muy agradable el siguiente supongo que será en mi canal así que estar atentos y suscribiros para poder llegar a los 2000 suscriptores así que he dicho todo esto ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros y al arido y yo me voy pues con un chasquido ¿no te has suscrito? ¡Suscríbete ya!